... Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer... ...Pekín, 1995... ...Después de Nairobi hay una serie de conferencias... ...porque esa década de los 90 fue muy prolija... ...en conferencias mundiales sobre temas sociales... ...muy importantes y en el año 92 se celebra en Viena... ...la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos... ...en esta conferencia participaron especialmente... ...muchas mujeres y movimiento feminista de América Latina... ...y se hizo una declaración de que los derechos humanos... ...de las niñas y de las mujeres son parte inalienable... ...e integrante de los derechos humanos universales... ...y esto aunque parece una obviedad... ...fue muy importante que por primera vez... ...apareciera en un documento de Naciones Unidas... ...en el año 94, dos años más tarde... ...se celebra en el CAIRO la Conferencia Mundial... ...la Conferencia Internacional, perdón... ...sobre población y desarrollo... ...y aquí sí que supuso en los documentos que se adoptaron... ...unos avances muy importantes para las mujeres... ...porque se declara que además de que las mujeres... ...los derechos humanos de las mujeres son derechos humanos... ...o sea, se ratifica lo que se aprobó en Viena... ...se dice que además los derechos... ...las mujeres tienen que tener derecho a decidir... ...sobre su propia vida, sobre sus relaciones sexuales... ...sobre cuándo tener hijos y no tenerlos... ...o sea, disponer de su capacidad de decisión... ...para estas cuestiones tan importantes. La Conferencia de Beijing supuso... ...un punto de inflexión muy importante... ...en la evolución, digamos, del discurso... ...o de las políticas hacia las mujeres... ...y de la participación de las mujeres... ...en todos los aspectos de la vida. Fue la conferencia donde más mujeres participaron... ...y más personas participaron de toda la historia... ...de las Naciones Unidas... ...y hubo unos conceptos muy relevantes... ...que al hacerse la revisión cinco años después... ...se volvieron a contemplar como una conquista... ...y como un nuevo lenguaje que se incorporaba... ...a nivel universal... ...como es el concepto de empoderamiento... ...como es el concepto de género... ...y como es el concepto de mainstreaming... ...mainstreaming en inglés quiere decir... ...la corriente principal, es decir, incorporar... ...lo que es la perspectiva de género... ...tener en cuenta a las mujeres como... ...actoras... ...importantes de todo lo que ocurre en la vida... ...y incorporarlo a todas las esferas de las políticas... ...de los análisis, de los discursos, etc. Violencia contra las mujeres. Yo diría que en los años 80... ...y toda la década, diría yo, de los 80... ...se empezó a hablar de la sensibilización... ...de lo que es para que la sociedad se implicara... ...en la respuesta hacia el tema de los malos tratos. Ya cada vez la sociedad repudiaba más el maltrato... ...ya era consciente de que no era una cosa... ...que pertenecía a determinadas casas sociales... ...que siempre estaba asociado con gente muy pobre... ...con gente muy mal educada... ...sino que desgraciadamente... ...el maltrato era una mancha muy extensa... ...que implicaba y que conformaba toda la sociedad. En los años 90 y con las distintas conferencias que ha habido... ...a través de Copenhague, en Nairobi... ...y concretamente la que ha habido en Beijing... ...en el año 1995... ...fue realmente un hito importante... ...en lo que es el tratamiento de los malos tratos... ...tanto a nivel europeo como a nivel de España. Se dijo que efectivamente que la violencia... ...era la violencia de género... ...es decir, y fue uno de los epígrafes... ...de los datos que a partir de ese momento... ...se empezó a hablar violencia de género... ...como la violencia que era exactamente... ...que se ejerce contra las mujeres... ...justo por el hecho de ser mujeres. ¡Gracias!